Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadamá Michanieh, soy estudiante de la carrera de Cine Industrial. Mi proyecto de graduación se titula El diseño especulativo para el relato fílmico y busca analizar la aplicación del diseño industrial en la representación del género de la ciencia ficción a través de mobiliarios de películas y series. En cuanto a mi recorrido por la facultad, fue muy llevadero. Creo que lo que más me encantaba era ir a clase y estar con mis compañeros y ver los proyectos de cada uno y poder hacer ese intercambio de ver cómo lo había podido resolver una persona o una cosa o lo otro, cómo eran los paneles, las decisiones que se habían tomado. Y el cara a cara hablar con los docentes también era muy enriquecedor y algo que valoré mucho a lo largo de toda la carrera. En cuanto a un consejo que le dejaría a futuros estudiantes, dense la chance de hacerse amigos en la facultad. Muchos a veces tratan en la facultad como algo, bueno, voy y después afuera tengo mi vida. Yo, mis amigas que me hice a lo largo de esta carrera son amigas que me llevo para la vida. Son personas que me apoyaron y estuvieron empujándome y motivándome a lo largo de cada etapa, cada momento, cada alto y bajo. Y creo que eso es algo de lo más valioso que me llevo a la facultad, por ahí más que la carrera en sí. Muchas gracias.